Musas Porque la música nos genera sensaciones, diferentes emociones en el ser humano Así comenzó, digamos, la idea de la noche de coronación Y Musa se divide en cinco partes Primero viene la Musa de la ancestralidad Donde tendremos todos esos diferentes ritmos de ancestros Donde veremos los tambores ¿Cómo comenzó la música? Luego veremos lo que es la Musa del teatro Que representa toda la parte de comedia y de tragedia Después tendremos lo que es la Musa de las danzas del mundo Y aquí vamos a ver, digamos, que las diferentes danzas internacionales Para darle como otra esencia Digamos que el carnaval también cada día se vuelve más internacional El carnaval cada día traspasa sus fronteras Y veremos, digamos, que esa conexión con nuestra parte internacional Luego seguiremos con la Musa de la poesía Que reúne esa parte de la mujer romántica Esos bailes en pareja que nos representan a todos los barranquilleros Y luego terminaremos con la Musa del goce Que es la Musa del carnaval de Barranquilla Donde todos vibraremos con los ritmos que veremos en esa escena Porque ya nos vamos a sentir más identificados Y cómo el carnaval le llega a cada corazón de los barranquillos Estas Musas vienen a visitar a Barranquilla Para darle esa apertura Y celebrar con nosotros los 100 años de la figura de la reina del carnaval Porque son Musas que llevan todas esas características De la mujer barranquillera y de todas las reinas Quienes son mujeres que llevan la alegría A los diferentes espacios de la ciudad Que llevan la tradición La cultura La esencia del barranquillero Y eso es lo que queremos con este show Hacer como Digamos que Un homenaje a estas 100 mujeres Que son nuestras reinas del carnaval Y por supuesto La música como lenguaje universal Que nos une a todos los seres humanos Entonces un desfile en homenaje al Rey Momo Este sector de Barranquilla es donde nace Se vive el verdadero carnaval de Barranquilla Un carnaval de Bordillo Un carnaval donde la gente vive y disfruta Cada espacio de este patrimonio Por eso este año voy a hacerle un homenaje A los Reyes Momos Invitándolos a mi carroza real Para que me acompañe Para que la gente vea Que todavía los Reyes Momos Que han disfrutado de este carnaval Todavía están vigentes